Recibe la fuerza, recibe la unción Unción de osadía, unción de conquista, unción de multiplicación Recibe la fuerza, recibe la unción Unción de osadía, unción de conquista, unción de multiplicación No desista, no pare de creer, los sueños de Dios jamás morirán No desista, no pare de luchar, no pare de clamar Levanta tus ojos y ve, Dios está restaurando tus sueños Y tu visión Recibe la fuerza, recibe la unción Unción de osadía, unción de conquista, unción de multiplicación Unción de osadía, unción de conquista, unción de multiplicación Unción de osadía, unción de conquista Unción de multiplicación